Y se logró, porque ese era el objetivo, buscar como que Zambrano saliera otra vez a la pista, hiciera todo el espectáculo que viene haciendo desde Cali 2015 de Polonia, tercer mundial que compito, pero esta vez si me traje la de plata, que me sabe a oro porque para estar guardado dos años por una lesión y salir y hacer este espectáculo, para mí me sabe a oro y le doy el agradecimiento a todos ustedes y al doctor que está aquí muy presente, me siento, no sé ni cómo, de una felicidad que tengo de tenerlo aquí al lado y estar aquí con todos ustedes, porque la verdad me siento como otra estrella, como Caterina Ibargüen, que para mí ella es la mejor y es la reina y siempre la será. Porque nosotros somos potencia también, porque nosotros podemos arribar a muchos países en la pista, como Estados Unidos, Jamaica, ahora mismo yo me gané el respeto de los jamaiquinos, de los norteamericanos, los mismos profesores cuando yo salí me daban la mano, me felicitaban, porque yo nunca había visto en la historia que un colombiano rematara 120 de atrás para adelante, nunca se había visto y con los que competí en el relé volteé a la final, yo estaba sentado tranquilo y todo esto me dieron la mano y yo quedé como que me gané el respeto y que es lindo ver eso y la verdad que me siento feliz porque yo sé que ahora hay más talento mejor que yo, porque nunca le digo a las personas, ni a las mujeres, ni a los hombres que sean igual que yo, sino sean más que yo o menos que yo, yo doy todo o nada. Pues la primera pregunta es, ya eso está hablado ya, porque estamos un poco separados, porque yo entreno en Ecuador, Diego entreno en Bogotá, Solito termino en Cali, ya ese tema se habló allá mismo en Doha, que ya va a coger una sola persona al relevo, solamente una sola persona al relevo y nos vamos a ubicar en un solo lugar para poder entrenar unido, entrenar los cambios, pero yo tengo fe y confío en todo, con la ayuda del doctor, Ciro, del ministerio, de todas las personas que nos han venido apoyando, que nosotros vamos a ser finalistas olímpicos y les vamos a traer una medalla. Se lo digo hoy, 9 de octubre, miércoles, que Diego Palomeque y Solís Solano van a mejorar con el favor de ellos, porque Diego se va conmigo a entrenar, habló con mi entrenador, mi entrenador le dijo que sí, es un punto a favor. Estamos hablando sobre Solís, que él se quiere ir para España como un entrenador, pero yo como amigo, como Diego y como Perlaza, estamos mirando con qué entrenador se va, porque tenemos que buscar entrenadores que nos ayuden, que ayuden, no que resten. Y sí, vamos a meterla en huevo olímpico y le damos una alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!